La delegación municipal de bienestar social avanza en el plan de infancia y adolescencia de Algeciras. El ayuntamiento recoge la bandera azul de los mares limpios de Europa que un año más ondeará en la playa de Getares. El guitarrista Antonio Sánchez ha presentado su primer trabajo discográfico, Cavara, en el noveno encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía. Esta noche será el guitarrista Diego del Morao quien deleitará al público con un concierto. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias, un espacio informativo en el que les contamos que la empresa municipal de aguas en Algeciras está renovando la red de abastecimiento de agua potable en la calle Fragata, en San García. El alcalde ha supervisado esta mañana los trabajos que tienen un presupuesto de 300.000 euros y que mejorarán el suministro en esa zona de la ciudad. Los vecinos de la calle Fragata se beneficiarán de la nueva red de abastecimiento de agua que está instalando la empresa de aguas de Algeciras en Algeciras. Los trabajos que tienen un plazo de ejecución de cinco semanas avanzan a buen ritmo y están permitiendo la renovación de más de 500 metros de tuberías, la instalación de 24 nuevas acometidas domiciliarias y cuatro conexiones a urbanizaciones. Se han sustituido las antiguas tuberías de fibrocemento por nuevas conducciones, de manera que además de evitar roturas y cortes en el suministro, se ofrece un mejor servicio al ciudadano. El alcalde José Ignacio Landaluce ha supervisado hoy los trabajos y ha resaltado la importancia de renovar infraestructuras. Las ciudades, si no se modernizan en sus infraestructuras, las ciudades se vuelven viejas. Y lo más importante, cada vez que hacemos una calle nueva, metemos conducciones nuevas de agua potable, de agua residual, conducciones de agua pluvial. Si hacemos una calle nueva, sin lugar a dudas metemos las nuevas conducciones de telefonía, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez que haces algo nuevo te gastas más en lo que no se ve, que es lo que está en el subsuelo, pero es lo que te da más capacidad de darle buenos recursos y servicios a los ciudadanos. El delegado de Malgesa en el Ayuntamiento, Álvaro Márquez, ha recordado otras actuaciones similares que se han realizado en San García, caso de las calles donantes de sangre o tierra, que además de mejorar también las infraestructuras que no se ven, conllevan el arreglo de acerado y asfaltado. Márquez también ha avanzado que el lunes comenzarán las obras en otra red que ha sufrido muchas averías, la de la calle María Auxiliadora, donde el Ayuntamiento se comprometió a actuar cuando terminaran las clases. Todo esto se va dentro del plan de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento. Como comentabas, pues solo hay que dar un paseo por la ciudad y ver las numerosas actuaciones que desde el Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza y Malgesa se están ejecutando. La intervención en calle Fragata, con una inversión que ronda los 300.000 euros, se completará con la que realizará en Malgesa en la calle Trucha, donde se renovarán 1.300 metros de red de abastecimiento y 100 acometidas domiciliarias y se instalarán dos conexiones a otras calles. El alcalde ha pedido explicaciones al Gobierno por la situación en la que se encuentra la conexión ferroviaria del campo de Gibraltar con Madrid. Lamenta que los precios del billete sean más caros que en la línea de alta velocidad. Para el andaluce resulta ilógico que si un usuario pretende ir a Madrid desde Algeciras el fin de semana tendría que pagar 30 o 40 euros más que si viajase desde la estación AVE de Málaga. Es impensable, añade, que la conexión sea más cara cuando no es de calidad, ni se presta un servicio como el de la alta velocidad. Recuerda que la línea férrea que conecta el campo de Gibraltar con Madrid sufre continuas habería, retrasos injustificados, una profunda falta de personal, vagones obsoletos que son considerados de los más antiguos de España. Lamenta además la ausencia de inversiones y recuerda que comenzaron rebajando la categoría a nivel operativo de la estación de tren de Algeciras. Después suprimieron el primer tren directo con Madrid que salía a primera hora de la mañana, dejando solo una conexión directa al mediodía. Y ahora, en pleno verano y en vacaciones, dejan sin ningún tren directo por unas obras a la altura de Ciudad Real, que obliga a los pasajeros a subirse en autobús para enlazar en Málaga con Madrid. Por último, el alcalde asegura que los ciudadanos de Algeciras y del campo de Gibraltar se merecen más y mayores inversiones en la conexión ferroviaria, que permita su electrificación y disminución de los tiempos de viajes de forma segura, con un plan de infraestructuras claro y con partidas presupuestarias reales, al igual que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía, que preside Juanma Moreno, desarrollando y poniendo en marcha la agenda Algeciras. Es necesario, dice, que el Ejecutivo Central se ponga a trabajar de forma responsable en estas peticiones y escuche a los alcaldes, porque las demandas son las de todos los vecinos del campo de Gibraltar. Los datos del paro publicados ayer sitúan a Algeciras como el municipio de la provincia con un mayor descenso del desempleo. El alcalde ha valorado esta tendencia después de que 521 personas encontraran trabajo en la ciudad durante el mes de junio. Para el alcalde, las políticas que se están llevando a cabo fundamentalmente en materia de formación están favoreciendo esa evolución positiva. La formación y la cualificación profesional son claves para combatir el paro. Así lo ha destacado el alcalde, José Ignacio Landaluce, quien asegura que se trata de una de las mejores herramientas para fomentar la inserción laboral. En este sentido, destaca que Algeciras ha sido la ciudad de la provincia que más cursos de formación para el empleo ha solicitado. Añade las inversiones que la Junta está realizando en infraestructuras, en suelo cedido por el ayuntamiento, como la nueva oficina del SAE, el Servicio Andaluz de Empleo en San José Artesano, el centro de formación que se construye en la Cuesta del Rayo o el recientemente reformado en la avenida 28 de febrero. Políticas que están favoreciendo, según la Andaluce, la llegada de empresas y las contrataciones, además, por lo que Algeciras ha liderado el descenso provincial del paro en junio, con 521 desempleados menos. El alcalde avanza, además, que la ciudad será puntera en formación en nuevas tecnologías. Vamos a ser Algeciras una de las ciudades pioneras de Andalucía en el fenómeno G5. G5 significa que los trabajadores y los parados van a recibir una formación muy avanzada en las nuevas tecnologías. Eso es muy importante. Eso, al final, de que tiene a sus ciudadanos preparados y formados, los insertas más fácilmente. Eso, junto con lo que está haciendo la universidad en el Llano Amarillo, que va a ser espectacular en cuanto a nuevas formaciones de empleo para los jóvenes en los sectores que son más demandados. Los más demandados. Los nuevos combustibles, las nuevas conducciones, el tema de las placas fotovoltaicas, el tema de las impresiones con las nuevas impresoras, que cuesta la que está allí más de dos millones de euros y pesa casi cinco toneladas, que se dice pronto, bueno, todo esto es fundamental. La Andalucía, no obstante, destaca que el desempleo es uno de los principales problemas a los que hacer frente y para ello es necesario aunar esfuerzos, dice, para seguir reduciendo estas cifras cada vez más. El cabeza de lista del Partido Popular de Cádiz al Senado en los próximos comicios nacionales del 23 de julio, José Ignacio de Andalucía ha señalado la necesidad de que se cuente con un tercer carril de entrada a Algeciras en la vía que viene desde la ciudad de San Roque. La Andalucía ha demandado el tercer carril de la A7 de entrada y salida a Algeciras por su acceso norte al considerarlo fundamental para la seguridad vial de la comarca. Además ha recordado el apoyo ofrecido por la Junta de Andalucía con el proyecto del autobús eléctrico Lanzadera, que aspira a reducir la cogestión de la A7 en la bahía de Algeciras. El candidato popular por Cádiz al Senado ha destacado el hecho de que el campo de Gibraltar posee uno de los principales pueblos industriales del país, uno de los puertos marítimos de mayor relevancia de toda Europa y que sea destino turístico, por lo que demanda unas infraestructuras adecuadas. La Andalucía ha subrayado el valor que tiene para Andalucía y de forma especial para la provincia que Feijó llega a la presidencia del Gobierno, con lo que supondrá que asegura la comarca y Algeciras tendrán el impulso que necesita. Por último ha asegurado que mientras Sánchez ocupe la Moncloa, la situación del campo de Gibraltar va a ser de abandono por parte del Gobierno Nacional. El boletín oficial del Estado publica este miércoles la orden por la que se da por finalizada la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y pone fin al uso obligatorio de la mascarilla en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios. La norma entra en vigor tras la reunión del Consejo de Ministros de ayer que acordó el fin de la crisis iniciada con la pandemia del coronavirus en marzo de 2020, después de que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias haya considerado que la COVID-19 ha sido controlada. Uno de los elementos asociados a la pandemia, la mascarilla, ya deja de ser obligatoria, por tanto, en los lugares en los que aún se mantenía, si bien hay un apartado en el boletín con recomendaciones a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias para mantener esta cultura de la responsabilidad. Gibraltar concluye el rescate del buque OS-35 del agua e inspecciona el lecho marino para comprobar que está despejado. La Capitanía Marítima Gibraltareña ha anunciado que la operación para sacar las dos secciones del pecio hundido en agosto del año pasado frente a las costas de la línea concluyó con éxito en la tarde del pasado lunes. Gibraltar concluye el rescate del OS-35 del agua e inspecciona el lecho marino. Así, ambas secciones del casco del pecio se encuentran ya a bordo del buque sumergible FORG y comienzan las inspecciones del lecho marino para garantizar que el lugar de naufragio está completamente despejado. Una vez concluida, se dará por finalizada la operación. En un comunicado, el Gobierno gibraltareño ha señalado que, como se preveía, sacar las dos secciones completamente fuera del agua ha provocado el vertido de residuos. Entre ellos, hidrocarburos pesados en la barrera protectora que se desplegó alrededor de este buque. Por ello, se está trabajando en la limpieza de estos residuos dentro de la zona acotada por la barrera. Y también se está abordando la mancha que ha superado ese perímetro. Se espera que las labores de limpieza se prolonguen durante todo el día y posiblemente seguirán. Hoy miércoles, la Capitanía Marítima ha pedido a los ciudadanos que se mantengan alejados de la zona para facilitar estos trabajos de limpieza y que se mantengan a distancia respecto de las barreras preventivas adicionales que se han colocado como medida de protección en las playas de Levante. Se espera también que el buque semisumergible Forge permanezca durante un par de semanas más en la zona, mientras las secciones del casco se fijan y se amarran para prepararlas para el viaje al lugar del desmantelamiento definitivo en los Países Bajos. La Capitanía Marítima de Gibraltar ha asegurado que el hecho de que las secciones del casco estén ya completamente fuera del agua significa que ya no hay peligro de que se abiertan más residuos del precio después de que se haya eliminado lo que ya se ha vertido. El concejal de playas en el Ayuntamiento, Ángel Martínez, ha recibido de manos de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes, Colombo, la bandera azul de los mares limpios de Europa que un año más sondeará en la playa de Getares. La playa renueva verano tras verano esta distinción que reconoce la calidad ambiental y de los servicios que se ofrecen al usuario. El concejal delgado de playas, Ángel Martínez, ha recibido de manos de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes, Colombo, la bandera azul de los mares limpios de Europa que un año más sondeará en la playa de Getares durante un acto celebrado en la sede de la delegación del Gobierno. Martínez, ha indicado que la bandera será izada en los próximos días por decimotercer año consecutivo. Y es que desde hace 13 años la playa algecireña de Getares cuenta con esta distinción que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor y la Organización Mundial del Comercio. Un reconocimiento al trabajo que realiza el Ayuntamiento de Algeciras en la mejora de los servicios que se prestan en el litoral. Entre los aspectos que valoran la calidad de sus aguas, la seguridad que ofrecen al turista como destino vacacional, la información o la educación ambiental. Además de ser una playa accesible para las personas con discapacidad. El delegado de playa señala que esta distinción certifica la magnífica zona en la que se ha convertido la playa de Getares, uno de los muchos atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad y que junto al rinconcillo representa dos de las señas de identidad más destacadas para los algecireños. Además ha asegurado que la delegación de playas continúa trabajando incansablemente en las mejoras de las instalaciones, servicios de salvamento, limpieza, seguridad, mantenimiento y adecentamiento de las playas de Algeciras. La Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento avanza en la elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia de Algeciras. Actualmente se está realizando la encuesta que busca conocer cuál es la percepción, necesidades y propuestas de la población de entre 8 y 18 años. Bienestar Social avanza en el Plan de Infancia y Adolescencia de Algeciras. Hoy se ha celebrado una reunión organizada por el Grupo Motor del Primer Encuentro Provincial de Participación Infantil que organiza la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Algeciras en el marco del Plan de Infancia y Adolescencia de la Ciudad se encuentra actualmente en el proceso de elaborar la encuesta que en forma de dos cuestionarios busca conocer cuál es la percepción, necesidades y propuestas en relación a diferentes áreas y aspectos de la vida personal de la población encuestada que se divide en las franjas de edad de 8 a 12 años y de 13 a 18. A través de este proceso participativo se podrán extraer e identificar las principales necesidades de la infancia y la adolescencia algecireña que van a servir para priorizar las futuras políticas públicas dirigidas a estos sectores de la población y que se implementarán a lo largo del plan que tendrá una duración de cuatro años llegando hasta 2027. Cabe señalar que se encuentra muy avanzada la constitución del Consejo Local de Infancia y Adolescencia en el que representantes desde los 8 hasta los 18 años participarán activamente para trasladar a los adultos el diseño de las Algeciras que necesitan. Mañana jueves día 6 de julio a partir de las 9 de la mañana estará disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento el servicio de cita previa para la solicitud de matrícula de nuevos alumnos en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez-Berdú. Se abre el plazo de solicitud de cita previa para las nuevas matriculaciones de la Escuela Municipal Sánchez-Berdú. Una vez se esté en poder de la cita previa, los interesados deben personalse con el comprobante de la misma en el centro docente, en la Plaza María de Molina, donde van a ser atendidos en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde a partir del próximo lunes día 10, aportando como documentación una fotocopia del DNI, una fotografía tamaño carnet y el impreso de matriculación cumplimentado por duplicado, pudiendo solicitar una información más detallada al respecto en el teléfono y correo electrónico que pueden ver en sus pantallas, donde serán atendidas las dudas que puedan surgir al respecto. Ese día se tramitarán además las nuevas incorporaciones de alumnos para las disciplinas de música y movimiento, el martes las de piano, violín y violonchelo y el miércoles y jueves las de guitarra flamenca, eléctrica y acústica. Tanto el viernes día 14 como el martes día 18 el plazo será para los futuros alumnos de teatro, el miércoles 19 bulerías y castañuelas, el jueves 20 sevillanas e iniciación al compás y el viernes 21, lunes 24, martes 25 y miércoles 26 flamenco y danza. Como si en uno de los pasajes de la magna obra literaria de Cervantes se tratase fruto de uno de los intrépidos encuentros de Don Quijote contra los molinos de viento, nuestro Quijote, el que viaja en el tiempo montado en una vespa, ha aparecido derribado en la escuela de arte donde mora apaciblemente desde hace casi dos décadas. Una figura que se ha convertido en un icono de la ciudad desde que la realizara el profesor Carlos Alfonso Ortega en colaboración con su alumnado en 2004 con motivo del cuarto centenario de la publicación de la primera parte del clásico de la literatura universal de Miguel de Cervantes. Ahora la dirección de la escuela lo restaurará con lo que en breve volveremos a disfrutar de nuestro peculiar Quijote de la Bahía. El guitarrista Antonio Sánchez presentó ayer su primer trabajo discográfico Cabara en el concierto que ofreció en el Parque María Cristina, una actuación que se enmarca en la programación del noveno encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía. En su actuación Antonio Sánchez ha estado acompañado sobre las tablas por Isidro Suárez y Cepillo como percusionista, al cante Kiki Cortiñas y May Fernández, al pianista José María Cortina, le ha acompañado el guitarrista también Manuel Cazas. El músico, aunque nacido en Madrid, mantiene sus profundas raíces con Algeciras ya que es sobrino de Paco de Lucía y acompañante del intérprete en buena parte de su carrera musical. Sánchez ha puesto en valor el encuentro internacional de guitarra en memoria del que ha sido también su maestro y ha reivindicado el valor de las raíces flamencas del campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar en su día, que está muy poco valorado para mi punto de vista, es donde más cantadores, más diversidad de cante había. O sea, ya puede estar Jerez, el puerto, Sevilla, Triana, pero el campo de Gibraltar nunca se ha valorado como tal y siempre ha habido cantadores con mucha diversidad en la misma etapa, en la misma época. Entonces, para mí esto me parece que esto hay que valorarlo. El guitarrista ha cumplido con la tradición de estampar su rubrica en la guitarra cedida para la ocasión por el musical Beethoven y ha agradecido el cariño mostrado por los algecireños. El encuentro ha continuado hoy en la Escuela Municipal de Música Sánchez y Teatro José María Sánchez Verdú con las masterclass de baile y guitarra que han impartido Sara Vázquez y Antonio Martín. Esta noche el guitarrista Diego del Morao del Guitara al Público con un concierto en el Parque María Cristina. Ya han comenzado a impartirse las masterclass que se integran en la programación de este encuentro de guitarra Paco de Lucía hasta mañana jueves. Se impartirán estas clases magistrales de baile y toque en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú de la mano de Mercedes Alcalá, Sara Vázquez, Mónica Bellido y José El Pañero y también los guitarristas Fran de Algeciras y Antonio Martín. La responsable municipal de cultura Pilar Pintor ha puesto en valor el importante papel que juega la Escuela Sánchez Verdú en la cultura de la ciudad. Y las masterclasses son fundamentales. Pero además poner en valor este espacio que es nuestra escuela municipal que durante todo el año tiene su docencia respecto al flamenco pero ese gran atractivo que tiene ahora toda esta gente que nos visita, la gente que viene expresamente a Algeciras para poder acoger estas masterclass en torno a los diferentes palos del flamenco. Hoy tenemos a Fran de Algeciras como guitarrista, pero tenemos también a Mercedes Alcalá. Tendremos esta semana también a Antonio Martín, otro de nuestros grandes guitarristas, hijo de un gran guitarrista. Pero tendremos también a Mónica Bellido, vamos a tener también a Sara Vázquez, a Noelia. Al final toda nuestra gente que lo que han hecho ha sido recoger ese gran legado de al que homenajeamos durante toda esta semana que es al gran Paco de Lucía. El encuentro no solamente son conciertos, son también conferencias como ya hemos tenido, masterclass que hoy comienzan, exposiciones, las exposiciones de luthieres. Y bueno, pues como te decía, pues hoy arrancan las masterclass con Mercedes Alcalá y con Fran de Algeciras y bueno, pues muy animado y estas clases pues son ya un clásico dentro del verano y este año pues hemos tenido bastante asistencia. Flamenco Tours celebra del 24 al 30 de julio su décimo aniversario en la ciudad con una ambiciosa programación que ha presentado la Asociación Cultural Sirimusa y el Ayuntamiento de Algeciras. Flamenco Tours nació como una actividad más dentro de la Asociación Cultural Sirimusa para dar a conocer especialmente la riqueza de este arte, patrimonio inmaterial de la humanidad en el campo de Gibraltar y especialmente en Algeciras, cuna de Paco de Lucía con la realización de cursos y actuaciones. Y nuestra intención es que este curso sea algo diferente para el alumnado ya que pasan por todas las disciplinas, no se quedan solos en su disciplina habitual. El guitarrista tiene que acompañar para el cante, para el baile, tiene que aprender un poco de compás porque es muy necesario y nuestro curso va de eso independientemente de las masterclass que ofrecemos y demás. Y aparte del encuentro, la convivencia, todas las fiestas que se hacen por las noches, los conciertos, tenemos una ruta de conciertos durante la semana, las semanas del 24 al 30 de julio y el martes vamos a estar en el antiguo hospital militar, en la calle Convento, con Manuel Peralta, Enolia Sabarea y un servidor a la guitarra. Y bueno, todas las noches con eventos y os invitamos a todas que por lo menos os paséis a ver cómo es el funcionamiento de este curso que es muy interesante para el alumno. Así, el lunes 24 a las 8 de la tarde y en las instalaciones de la Asociación Alcultura, en la darsena portuaria del Saladillo, tendrá lugar la inauguración de este décimo aniversario con la presentación y el contenido del profesorado de Flamenco Tours en esta edición. Posteriormente, el escritor Manuel Ramos presentará su novela flamenca, La séptima cuerda, y será proyectado el cortometraje Duende. Durante toda la semana iremos recorriendo distintos espacios y establecimientos de la ciudad, pues el martes el Hospital Militar, mientras que el lunes estamos en Alcultura, el miércoles estaremos en Barrio Vivo, el jueves en el Senda, el viernes estaremos en Limbo, en fin, el sábado es una sorpresa porque además este año cumplimos 10 años de llevar a cabo este curso que además de ser interesante a nivel profesional, porque igual que enseñamos, aprendemos también. La responsable municipal de Cultura, Pilar Pintor, ha felicitado a los representantes de Sirimusa por esta efeméride al tiempo que ha destacado el nivel de colaboración existente entre el Ayuntamiento de Alqueciras y el colectivo, con el que se han organizado ya varios actos flamencos en la ciudad. Hasta aquí las noticias se quedan ahora con la información deportiva como cada día. Nosotros les esperamos mañana a la misma hora. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.